No vienen en plástico, no están nada, nada, es con el propio vacío de la lata, dime, inmaculada. Hija, es que no veas la que se está liando aquí, que todo el mundo quiere conocer su año. Venga, la directora Susana, el 69. Hombre, a ver, venga, peticiones. El 1869. Mira, usted le ha de 45. Pues bien guapa que está. Muy bien, muy guapa. El 69. Fin de la Segunda Guerra Mundial. Fin de la Segunda Guerra Mundial, claro, 45. Decidme. El 69 por aquí. 69. Un 69. 79. No, 69. 79, me ha encantado bingo, venga. 69. 60, 6, 9. 69. 69, oye. Estoy de rejilla del sordete. Ay, madre. El hombre aterriza la luna por primera vez. Madre mía. Y además... Y además nació Jennifer López, ¿qué más queréis? Mira. Y su madre. Hombre, pues yo prefiero lo que el aterrizaje del hombre de la luna. Nuestra directora nació el año que Jennifer López. Mira, yo me voy. A mí píllame la del 92, ya sabes. Yo me voy a quedar con la del 78, me voy a quitar unos cuantos años y voy a seguir con esta tortilla, Patricia. Sí, pero te vas a poner unos cuantos kilos. Enhorabuena. Gracias. Vaya idea. Se quita años o se pone kilos. Eso sí. Donde me quito, por un lado me quito, por otro lado me pongo. Ahí, ahí. A la vuestra salud. Qué rica, Patricia. Muchísimas gracias. La del 92, Gema, píllame la del 92. Que no le hagas ni caso, te aguantas. Que yo nací en el 92, bueno. Seguro. Vamos, de toda la vida. Seguro. Bueno, hay...